Hola como están banditas bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Manolo 34 y estamos aquí con Ángel Les voy a presentar el negocio de Ángel para que la bandita que quiere tenis de calidad tenis original tenis buenos Ya saben que él es aquí el chenis de las torres pero padre a ver platicanos como es vos para que la gente se encuentre que ya se encuentran Nosotros estamos aquí en el chenque de las torres los lunes a partir de las 4 hasta las 12 o 1 de la mañana más o menos Igual el martes nos encuentran aquí en México a las 8 de la mañana más o menos a las 2 de la tarde Perdón, también me decías que están en velódromo, ¿sí? Sí, en velódromo los días jueves estamos ahí sobre el eje, igual a partir de las 10 más o menos ya estamos juntos ahí Este es en el día, ¿no? En el día O sea, para que tengan las dos opciones, digo, si te queda más el punto de las torres, pues igual los puedes encontrar aquí Ahora, ¿hacen envío foráneo para la bandita que nos viene por acá? Sí, sin problema, hasta cualquier estado, igual nos ponemos en contacto y sin problema, les mandamos su guía y todo va seguro Sin problema Oye, mi padre, ¿y hay mínimo de compra para la banda que pueden pedir o pueden pedir de seguro? O sea, uno, dos, tres, dos pares que ocupe, los que te gusten, no te van a mandar Y por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes que me quiero armar a la copa para toda mi familia? O quiero que sea, ¿ustedes le pueden dar un precio? Sí, también, hay precio mayoreo, precio mayoreo No te preocupes, te digo, ¿ya te llevas varios? Sí, pero ¿cuál es el precio para que te contraten? ¿Número de teléfono para que te contraten? Eh, te paso mi número, es 56 26 38 08 63 Ya esta banda, para que lo contraten ahí, si no escucharon el número, yo se los voy a dejar anclado en la empresa de información Así que vean el video hasta el final, ¿algo que quieras agregar, Cama? Eh, pues nada, igual ahí tenemos una página en Facebook, igual ahorita se las dejamos Ofrecemos como Carlos Kicks, ahí las pueden checar, ahí subimos todos los modelitos, los números que hay Ah, pues está para que también los vayan a seguir, ahí vean todos los modelos que van a seguir ahí a su plataforma Ya sabes que suscríbete a mi canal, bandita, para que sigamos contando aquí información como esta Para que vengan a Tennis de las Torres Y vamos a ver así de que no quede lo que viene aquí en mi canal, así que está padre Bueno, vamos a entrarle ahí a los modelos, gracias Pues bueno, vamos a empezar con el recorrido de los tenis, pero primero quiero mostrarles todos estos modelos que tienen aquí Últimamente he andado muy clavado con los ASICS porque, bueno, les voy a platicar rápidamente Quien ya los conoce y sabe o los ha usado, saben que es un calzado muy cómodo Y bueno, por lo tanto yo sé que a muchas personas este video les va a gustar mucho Y obviamente pues lo importante es que les estamos mostrando pura línea originalita Padre, los que están de este lado, por ejemplo, ¿qué costo tendrían, carnalito? Sí, la mayoría de este lado está como de 1100, 1000 baros, dependiendo del modelo El modelo Es como su precio, ajá ¿Podríamos decir como que el más alto está en 1100? De esta parte sí, por ejemplo, toda esta parte es para juego, para Pronto, para Tennis Todo este, esos son para Tennis, para Pronto Y esta parte de abajo ya es un poco más para correr Estos, ¿no? Que es como el calzado Es muy ligero el calzado Muy ligero, no pesa nada, muy cómodo Y este, por ejemplo, bueno, hay varios números, ¿no? De ese, ajá, sí, de ese hay varios numeritos ¿Este es de 1100? Ese es de 1100 1100, ahí está para qué Si tú estás buscando algún modelo como estos O si tu esposa, tu hermana, tu hija, tu cuñada busca también esta línea Este, por ejemplo, es de gel Ese es puro gelecito De hecho, todo el ácido trae gel Trae gel de la padre Todo el ácido es gel Ese es el Nimbus ¿En cuánto está este, hermano? El Nimbus Igual está en 1100 1100 A ver, vamos a pasar a este lado Porque esta es la línea que ando yo bien enamorado Ya saben que ahora que anduvimos en Matamoros Nos trajimos de esta línea de los gel light O no sé si se pronuncia bien así Y pues bueno, yo ando buscando ahorita unos de piel blancos Pero sé que los voy a armar aquí Ahorita no los tuvieron Pero les quiero compartir dónde se pueden ustedes armar Este también es un ASICS Pero ya es como más este Carnalito, Ángel Que este está en 1002, ¿no? Pero si ya saben que viene con la numeración Que digo, con la lengua como abierta así Es este modelo 1002 Este está en 1100 Este, la neta, me gustó mucho este modelo Me enamoró, anda El problema es que no hubo de mi número Este sí es pura piel Este está en 1002 también Este está en 1002 Mira, ese viene con su llaberito De pura pielecita, padre De pura pielecita ese también El que me decías que es el más elevado Ahorita es este 1003 1003 Pero es el modelo que también Si ustedes lo buscan en la página Si ustedes lo buscan en línea Este está como Bueno, está bien elevadote Entonces aquí lo tienen Si tú andas buscando calidad Y todo Ya sabes que aquí le vas a poder Dar con nuestro canalito Ángel Este otro modelo Que también se me hace Que está muy chido También difícil También lo tienen aquí Qué bueno que he quitado la música Este está en 1000 Ese está en 1003 También es de lo nuevo 1003 Y también de este lado Vemos que tienes Algunas pantuflitas champion Pantuflitas, sí ¿Ya cómo están, carnalito? Ese está parejo De 500 Cualquiera de ahí Cualquiera de ahí Ya sea blanca, gris Animal Print Ya saben que aquí Pura cosa original 500 Y se quieren armar Si alguien te compra La mayoría Repetimos Ya se arreglan contigo Para los precios Las piezas y ya Tú las armas Sí, sí, falla ¿Cómo es tu carnal? El iPhone Este está de a 10002 Ese página está de a 3500 Creo de a 3 Tenemos acá este campus También ¿Este cuánto está? Este campus está en 1100 1100 Tienes las Timberland También allá arriba hermano Timberland ¿En cuánto están estas? En 2000 cualquiera 2000 cualquiera Vamos a pasar de aquel lado Para que se vengan a armar Ya saben que todo lo que nos están Mostrando ahorita aquí Es original Cualquiera de ahí Dos varitas Aquí tuvimos que hacer Una pausa con el audio Pero este modelo Que les voy a mostrar Nos dijo nuestro amigo Que estaba en 1000 pesos A mí sí me hizo también Muy bonito ese modelo Y después le pregunté Por esas sandalias Que también Ahí están las del cocodrilo Y de esta me dijo Que estaban en 6.50 Así que sigan viendo El video solamente Por la música Y bueno banda Aquí también encuentran Estas gorritas Elis ¿Sí es elis? ¿En cuánto están hermano? Estas están en 250 Hay varios colores Blanca, negra, verde, azul Gris Y también hay unas petaquitas Muy chulas por allá Originalitas también ¿De cómo ganan? Esas están de a 1000 baros De la marca Michelang Para que se armen Los que van al gimnasio Los que ocupan Transportar Y también con ellos Tienen esos shorts Igual originales Por ejemplo estos de Boston ¿En cuánto están ahorita hermano? Están de 650 Y ahora vamos a pasar A su negocio Que está aquí enfrente también Para mostrarles Igual tienen aquí Las chamarras Las bomber A ver vamos a pasar Cana Bueno aquí está pasando La banda Claro ¿Quieres atender Cana? No Esas en cuánto las cines Mi padre Estas ya son de precios Ahora sí que dependiendo El modelo La más barata está Desde 1200 Hasta 2500 Que es esta de Chicago Bulls A ver a ver a ver Esa es la de 2500 Es la de 2500 Chicago Bulls Esta viene gruesa Esa es una edición especial Me imagino Esa es una edición especial Ajá Y esta la tienes en tallas padre En esta nada más ahí De la XL hacia arriba YXS Tallas medianas no hay Para que la banda no Puras grandes ahorita Como esta de Lakers hermanito Esta de Lakers Esta de 1500 Igual en esta sí hay Todas las tallas Desde la M Esas son rompevientos Celeradas Rompepientos Dodgers Riders Esas en cuánto están Esas están ya 1100 ¿Te guste? 1500 Aquí era de los dos ¿En esos sí hay tallas? Sí hay tallas En ese sí hay tallas Y luego de este lado Tenemos también Otra de los All Stars De la NBA Todas las tallas De 97 ¿Ese está en? 1500 igual 1500 Todo lo que tienen aquí Es original Todo Todo lo que están viendo Para que ustedes Se armen También ya saben Que está la temporada Ya del fin de año Casi casi Ya estamos a nada Y bueno Por ejemplo Le damos este precio Sí hermano Para que lo chequen Así de izquierda Miami Heat 1200 1400 Cuboys 1300 Filadelfia 1300 Cincinnati 1400 Y Miami Esa viene más gruesa Y es más grande Esa está de 1400 1400 ¿Y esta chuletota hermano? Esta chuletota está de 1800 Cubada desde la M Hasta la 3XL Cualquier Mitchell Todo aquí ya saben Que A ver A ver Y solamente hay tallas grandes De la padre Desde la M Hasta la 2XL MLXL Y 2XL Oye hermano Y si alguien quiere También aceptas transferencia Transferencia Sí Sin problema Efectivo y transferencia Si alguien quiere venir a darse la vuelta Ya saben que aquí pueden pagar De los dos métodos ¿Ese rompimiento de Raiders Que está ahí arriba hermano? Esa está de a 1050 Esa es M Igual hay todas las tallas M Esta que se ve que es retro y edición especial Esta sí Igual está de 1400 Pero esta es única talla Es 2XL 2XL Digo Pero también para la banda Que luego está grandecita Y Igual ven un poco reducida Esa Y batallan Pues ya está Oye la misma marca que vemos aquí ¿La tienen en velódromo? Sí Sí Para que Todo que viene para acá Va para allá Mira ahorita llegó esta De los Polinaitas Muy retro Está bien chula también Ese en cuanto está a mi padre Igual hay a 1600 1600 Igual hay todas las tallas Igual todas las tallas Desde la M Bien Entonces ahí están los precios Chidos También aquí con mi canal Ángel Ya saben que Aquí lo pueden encontrar Igual si se quieren ir Allá en Valbuena Les queda también Los jueves Nada más en velódromo Los jueves En la raza ustedes también van En domingo En la raza Fuente del hotel Ahí estamos Ok De todas maneras Con el número que nos diste Si alguien quiere ahí Aquí también te dejo A ver vamos a mostrarles Igual ahí trae otro número Ahí está la página de Facebook Ahí está para que ustedes puedan ubicarlos Están sus redes sociales Para que lo sigan también Y ya saben que Ellos andan Siempre también trayendo la pura crema Dice Canos Kicks Ahí está para que Si se quieren armar De buen calzado Buenas chamarras Ya saben que aquí tienen Aquí tienen a la banda Que les va a vender Ángel Gracias por tu tiempo hermano Espero que te visiten Muy pronto canal Super actitud Para atender Y espero que Mucha banda del canal Vengan a surtirse Que estamos en temporada Algo que quieras armar Antes de terminar Nada no Igual Cáiganle Cuando puedan Aquí en velódromo Aquí estamos Cualquier cosilla Ya saben Ahí está el celular Ahí está la página Sin problema Sobre mi padre Pues ya está Muchas gracias Pues banda Nos despedimos aquí Con este recorrido Aquí anda mi jefe También dándole hoy Como ves toda la crema Que nos mostraron hoy jefe Bien Está muy bien todo También mi jefe Ya se va a animar Ya se va a animar Con los Asics Si Porque andamos buscando Ese calzado No hubo el modelo Que yo quería Y mi jefe Yo tengo que hacer Algunos Unos movimientos financieros Pero aquí vamos a andar Ya saben que siempre andamos Cada fin de semana Dando el rol Y bueno Ya saben que aquí Vamos a andar Surtiendo Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho banda Gracias por ver el video